Bueno, no creí saber de ti de nuevo. ¿Qué ocurre esta vez? Me creas o no, me da mucho gusto verte de nuevo. Esta noche en la isla Wizard las cosas no salieron bien. ¿Qué puedo hacer por ti, O'Brien? Vengo a advertirte. ¿Advertirme? ¿De qué? ¿Recuerdas cuando te dije que los infectados evolucionaban? Claro, sí, un friker es un friker. ¿Qué diablos me importa? La cepa del virus, su efecto en los sistemas nervioso y linfático de los seres humanos, está creciendo de manera exponencial. Ellos siempre supieron, claro, lo que pasaba. Mis superiores, por eso eran tan discretos, cautelosos. Ya vienen. Lo siento. No hay nada que puedan hacer para detenernos. Nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. No hay nada que pueda hacer. Nadie puede hacer nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.